¡Una noche tan linda como esta! Antes de iniciar este desfile, vamos a tener otro desfile en este escenario y es el de Mari Ángel Ruiz. ¡Guau! Y este lo hago con mucha emoción. Este desfile lo hago en honor a mi gran equipo de trabajo que estuvo durante meses trabajando para este espectáculo. Lo agradezco desde el alma a Luis Perdomo, a George Wheatle, a Ivo Contreras y a Jesús y Chang. Gracias, muchísimas gracias. Ahora sí, me sumo para dar inicio al desfile más elegante de la noche. Muy bien. ¿Lista, señorita Ruiz? Señores, comienza el desfile. Miss Amazona, Jailen Baez. El internacional Hugo Espina ha confeccionado un traje en ciberlina de cela color rebado, de corte sirena y en una perfecta combinación de texturas de encaje chantilly francés, superpuestas en diferentes posiciones y bordados minuciosamente con un sinfín de cristales boreales en diversos tamaños. Los accesorios que lucen Miss Amazonas son creación de Antonio Centeno. Miss Anzuategui, Adriana Escalante. Exquisita y fabulosa la alta costura de Luis Perdomo, exaltando la belleza y la elegancia con un vestido asimétrico de gran falda en gazar de seda en llamativo verde esmeralda. El look que nos luce Miss Anzuategui está complementado con las hermosas joyas de George Wheatle. Miss Apure, Mariana Romero. Alejandro Ramírez se manifiesta en la pasarela con esta creación en raso de seda púrpura misterioso de corte sirena, proclamada con la elegancia de pedrería de azabaches y amatistas que abren camino a la cola trabajada en plicé soleil francés. Los accesorios son creación de George Wheatle. Miss Saragua, Elian Herrera. Valentina Sedeño presenta este vestido estraple corazón comenzando en una columna y finalizando en larga cola de base, bajando de manera insinuosa, asemejando un abanico. Miss Saragua, Luce Calzado Sesio. Miss Varinas, María Teresa Solano. En esta creación, el afamado diseñador Johnny Strasha ha confeccionado una regia columna de tulle suntuosamente bordado con cristales dorados y plata, donde destaca una destellante transparencia. Los accesorios son creación de George Wheatle. Miss Bolívar, Kayliss Rivero. Kayliss nos luce un hermoso traje color celeste con cortes estructurados que se mezclan con encajes en color rubí. El bustier es engastado en tubos de plata y diamantes de la casa George Wheatle, una exclusiva pieza de colección privada Primavera-Verano 2013 del internacional Giovanni Scutaro, que acompaña con Calzados Luchi. Miss Carabobo, María Luisa Lera. Una columna de cuello alto y pronunciado escote se enfatiza por centenares de cristales fundidos en sartas de impecable arquitectura. Una obra minuciosamente ejecutada por el maestro de la alta costura, Alejandro Fajardo. Miss Cogedes, Milunay Hall. Crep de seda seleccionó mi estrasha para realzar el traje con escote barco de sumergida abertura en la falda. Los labrados en filigrama y las bandas elaboradas en cristales ámbar y dorado dan el toque de luz que irradia en esta creación. Miss Distrito Capital, Daniela Chalbó. Inspirado en un clásico de Hollywood, Mayela Camacho nos presenta un traje completamente elaborado en tulle que al unir dos tonos de beige se funden y crean un oro neutral. Se complementa con encaje metalizado enmarcado en el escote, torso drapeado y falda en capas diferenciadas para velar la abertura de la pierna. Miss Falcón, Alice Henrich. Este sutil movimiento de la capa de chifón es el punto de inspiración del diseñador Johnny Strasha para crear este vestido en crep de seda. El minucioso bordado en medallones de cristales topacio y la abertura central destacan al andar. Los accesorios son de George Huitel. Miss Guarico, María Gabriela Isler. Una vez más, el reconocido Johnny Strasha hace gala de su talento creando esta columna de ciberlina de seda con escote asimétrico. Pliegues en el corpiño se alían con los vuelos blancos. La pureza de las perlas y el brillo de los cristales aportan el puntual charm y la delicada distinción. Miss Lara, Big Mari Rivero. Un delicado tool de hilos dorados sirve de base a esta elegante creación donde el diseñador Julio Mora ha dispuesto miles de pallets y avalorios en tonos blanco, oro y bronce que junto al salpicado de cristales tornasol iluminan su cuerpo. Destaca el trabajo del cinturón incrustado en transparencias que hacen liga con los accesorios. Gracias, Miss Lara. Miss Mérida, Claudia Barata. El talentoso diseñador Johnny Strasha ha confeccionado esta columna de línea sirena en ciberlina fucsia donde los 15 cortes de la falda dibujan la silueta. Un delicado trabajo de calados delineados en cristales sirve de base al imponente cuello de inspiración victoriana. Miss Miranda, Oriana Luquese. Esta refinada columna de color rosa destaca el polizón con vuelos que nacen de la diminuta cintura donde se enaltece un elegante bordado realizado con espejos y cristales austríacos. Johnny Strasha es su creador y los accesorios son de George Whittle. Miss Monagas, Angela Ducallín. El diseñador Zuliano Nidal Noayet ha realizado este traje en charme de seda color rosa imperial y malla de tulle francés bordada en espirales dorados, cristales rosa, verde jade y canutillos dorados. Se acentúa con estilizado gaipú recamado a mano con miles de cristales y acetatos a manera de alto relieve creando efecto de filigranas de hilos que van a lo largo de la figura. El bustier resalta con sutiles pétalos de gazal. Miss Nueva Esparta, Fabiola Castillo. De nuevo, Nidal Noayet diseñó el color rojo rubí. Una brillante integración de pallets bordados a manera de caviar y micro lentejuelas presentados en traje columna de color bodette. En líneas estructuradas y trabajo de orfebrería en la parte posterior en forma de cascada de cristales y cintas facetadas. Los accesorios son de George Whittle. Miss Península Guajira Rosiré Silva. Miss Península Guajira se nos presenta luciendo una creación de la Internacional Hugo Espina. La inspiración proviene totalmente de la etnia guayú. Una columna de codor rosa pálido perforado en forma de gotas y bordado delicadamente en cristales boreales dorados y plata haciendo uso del cousu, parte del vestuario yongna que simboliza la elegancia de la mujer guayú. Miss Portuguesa Neiris Díaz. Esta suntuosa creación en corte y base y secuencia de capas degradadas en tamaño es confeccionada en gazar de seda coral y tulle tono nude bordado en perlas bañadas en oro y recamado en cristales e incrustaciones en coral. Indiscutible creación de Nidal Noaillet con accesorios de George Whittle. Miss Sucre Ingrid Smith. Pallets en tonos nácaris y berlina de seda madre perla destacan en el corte lineal un profundo escote con sucesión de solapas que se despliegan a manera capitoneada para destacar su piel canela. Una profusión de cristales enmarcada en los hombros desembocando hasta una fluida cola corte sirena. El Zuliano Nidal Noaillet fue el encargado de este diseño. Miss Táchira Ivana Vale. El tachirente tachirense Julio Mora crea esta columna en si berlina perla haciendo evidencia de su destreza arquitectónica. Un regio bordado con más de 5.000 cristales se entrecruzan con flecos de tubos vitrales y strass que se mueven sinfónicamente al ritmo de su cuerpo. Sin duda una joya que George Twittell complementa con sus accesorios. Miss Trujillo de Ciré Zambrano. Directamente de su atelier en París Oscar Carvalho se encargó del diseño realizado en bandas metálicas con falda sirena en plumas de oca salpicadas en hojillas de plata. Los hermosos arcillos fungen como dos lágrimas de topacio. Obra de alta joyería. Miss Vargas Fanny Moreno. Giovanni Scutaro extrajo de su colección Forever Evar en homenaje a nuestra Miss Venezuela 2000 este hermoso traje de color blanco estructurado en encaje vintage color plata. Un juego de diamantes de la casa de Mila Toledo complementa el atuendo. Miss Yaracuy María Julia Álvarez. De inspiración romana el reconocido Johnny Strach ha creado este vestido en crepe de seda de corte asimétrico con un laborioso trabajo en plumas blancas bañadas individualmente en brillo de oro adornando el escote con una pieza metalizada. Miss Zulia Noedi Olivares. El artista de la moda Douglas Tapia elaboró una columna de ciberlina de seda blindada en miles de cristales austríacos en oro y plata dispuestos a manera de gradé. La parte superior está delicadamente complementada por sesgos lineales alternados coronando el escote. Una joya de George Whittle. Muchas gracias Miss Zulia. ¡Suscríbete! 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 Señoras y señores, ellas son las integrantes del segundo grupo de candidatas en su carrusel de alta costura y moda que marca Pauta en Venezuela. regresamos en breve y lo haremos con la mujer de fuego Olga Tañón ¡Ya venimos! ¡Ya venimos!